Hola, pues buenas tardes. Ya son buenas tardes. Como ya les di en los otros dos videos, les puse ya el encajonado y ahora este es el resultado. Este es el resultado, quedó muy bonito, quedó bien lisito, no quedó nada poroso. Nada, algo, 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 a ver, hazte para atrás el tío, algo exquisito, en pocas palabras, miren que hermosura. Ustedes lo recuerdan como lucía antes, no? Muy bien. Aquí le limpiamos todo, allá le, así se lo, allá la cinceló abajo, dejamos la piedra, limpiamos lo más limpio que se pudiera la piedra para que no se borrara la cara y se siguiera viendo bonito la escuadra de la piedra. Esto quedó bien parejito, ahorita porque no tenemos el nivel, pero pues ya era el perfecto nivel aquí, que está perfecto. Y ahí quedó, ahí quedó el tubo, este... Quedó el tubo ya tapado. Pendiente, no, demuéstrales que se quita el tapón. No puedo. No puedo. Gíralo, siempre que vais a quitar algo, gíralo. No, ya déjalo. Está, está algo apretado amigos, pero no tiene pegamento. Ya déjalo, está ferrado. Bueno ya, o sea, es que aquí se va a hacer, explícales un, un piso todavía. Aquí se va a hacer un piso de 10 centímetros. De 10 centímetros. De 10 centímetros. El tubo va a, el piso va a llegar como aquí y esto se va a cortar. Se va a cortar. Y aquí se va a poner un... Y se va a reemplazar ese tapón con una coladera. Coladera. Ya para que si algún día este, se llega a lavar aquí el patiecito, el pasillo, ¿no? Ahora, a ver, vamos a mostrarles que se vea todo el pastel completo, mira. Parece un pastelito bien hermoso, pero qué hermoso, ¿eh? La verdad hiciste un gran trabajo. Presúmenes, hombre, háblales que fue, fue este, obra tuya el hecho de que quedara así porque... Depende... Yo ya estuve rellenando piedras y le estuve yo puseando. ¿Le metiste cuántos botes de piedra? Cuatro. Cuatro botes de piedra para ahorrar este... Para que quede más macizo y para ahorrar también este... Revoltura, mezcla. Y amigos... Y de noche. Y de... ¿Eh? Y de noche, sí. Porque eso no oscureció. Y este... Y pues consiste mucho, amigos, el secreto para que nunca les quede poroso, feo al desencajonar su... Su colado, su trabe, su castillo, lo que sea que cuelen. Amigos, consiste mucho en picotear. Saber, saber, este, picotear con una varilla. Ella fue lo que estuvo haciendo para lograr ese acabado tan hermoso. Y también golpetear. Recuerden golpetear su cajón, su madera, su cimbra. Golpetearla con un martillito. Taquetearla. Estarla golpeteando para que se desaparezcan las burbujas. Y se los voy a demostrar aquí, para que vean. Presten atención, carajo. ¿Ven esos... Esos como erupciones, esos hoyitos? Miren, ¿los ven? Hay varios. Miren allá. Miren, ahí, ahí. Amuéstraselos. Mira, allá. O sea, ¿ven? Varios. Eso hace que salga... Sale para arriba al golpetear tu cajón y picotear con la varilla. Sale todo... Se elimina toda la porosidad. Y sale para arriba. En esos hoyitos es donde expulsa el aire que está encapsulado. Y el resultado es un concreto, una estructura muy maciza, muy fuerte. Y ahí está, miren. Vean qué chulada de trabajo. Parece una mesa. ¿Cómo? Parece una mesa. ¿Parece una mesa? No, una... Una... Una banca, ¿no? Ajá. Algo hermoso. Pues lo vamos a usar ahí, ¿no? Para sentarnos mientras a ver la luna y las estrellas. ¿Qué te parece? Te invito a esta noche a ver la salida de la luna, ¿eh? Y por la tarde la puesta del sol. Ok. Y bueno, eso es todo. Es todo lo que les quería enseñar. Espero y les guste. Y dejen su like. Saludos y bendiciones, amigos.